Exilio No, no es Abitibi Tampoco es Chiquitimi El lugar que te describo es Rimouski, Macheri Aquí, en Rimouski, donde el agua dulce del río se convierte en océano salado Ártico, insondable, frío Es aquí, donde cada mañana al alba camino Incansable camino, solo, petrificado, aterrido, herido, triste camino Luego grito o me río y al final, siempre, aunque no quiero, pienso en ti y te hablo Te grito, desesperado, corro para verte y decirte, te necesito Exhausto de buscarte y no encontrarte En medio del viento furioso que escupe su frío despiadado, vago sin rumbo, perdido La mirada vacía del viento escruta mis recuerdos Desvarío y conjugo el verbo volver hasta el hastío De pronto te veo, sin saber por qué te veo, lo sabía Esperanzado trato atento de oír tu voz en medio del extraño sonido del mar Que escondido me amenaza desde el fondo de su insondable nido En ese preciso instante, de la nada fluyes tú, aletante Que te acercas, que me besas, me sonríes y te alejas Me despierto y aterrado, lúcido, compruebo que es verdad Que no he soñado, que el sol de mi país no he disfrutado Que en el asfalto de esta tierra ningún rastro mis pasos han dejado Que la muerte de los míos no he llorado Que soy un desterrado, que estoy enterrado, olvidado, aterrado Todo, menos a tu lado Ya no sé si esto es un sueño o si alucino Veo seres que me miran vestidos todos de blanco Que se agitan, me rodean, me sonríen con dulzura Cansado, sin fuerza, me rindo Y no pongo resistencia a mis captores Que me calzan una extraña camisa Con unas mangas muy largas que mis brazos atan Entonces de nuevo apareces tú Y que en un lenguaje extraño me dices Que me calme, clavándome sonriente tu aguja en una vena Me invade rápido el sueño Y solo alcanzo a murmurarte Hace mucho que te llamo para decirte que te amo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!